Hola, soy Marta Gómez Alonso de La Falla, Ramiro de Matumanista Furío, tengo 10 años y voy al colegio de la Anunciación y estudio ahora mismo quinto de primaria. La verdad es que no me lo esperaba, pues al ser la primera y todo, pues luego cuando dijeron a Celia ya, pues luego también me asusté un poco porque al ver a Celia, porque se puso muy, le parecía que le iba a dar un ataque y luego cuando dijo Pilar, pues ya, yo ya me morí. Pues la verdad es que cuando fui a La Falla había un montón de gente y yo iba con el coche, entré a la calle y entonces me hicieron como un pasillito. Salí del coche y había una pasarela en el suelo y ahí estaban mis amigas, hicieron un baile y entonces entré, me tiraron confeti y fue todo muy emocionante. Y luego también había un cartel donde ponía felicidades y mi familia está muy contenta, sobre todo mi tía, porque como es tan fallera y ella, la que me ha metido en el lío, pues ya sería demasiado cargo. Porque, pues a ver, es representar a tu ciudad, pues sería muy emocionante. La verdad es que mi color favorito es el morado, pero a ver, el traje de la corte, si yo tuviera que elegir, elegiría el morado, pero si fuera Fallera Mayor Infantil de Valencia y tuviera que elegir un este, pues yo elegiría el rojo me gusta para un traje de Fallera. Por ejemplo, el morado es mi color favorito, pero no me gusta para ese tipo de traje de una Fallera Mayor. Pues la verdad es que ahora espero la querida y luego después de la querida esperaré la ofrenda, pero luego, esos son por ahora mis favoritos, pero luego cuando acabe, pues cuando acabe ya todo, pues será algún acto más. Si una amiga, fuera mi amiga, fuera de la corte, otra amiga, pues yo le diría eso porque yo ahora no sé cuál es mi favorito porque no lo he vivido aún. El que me ha dado más consejos es mi hermano. Él siempre suele venir y hoy no ha venido porque tiene que estudiar, porque bailaba segundo, creo, día de la ESO y entonces hoy no ha podido venir, pero él siempre viene. Él me dice que esté recta, que yo sin él no habría llegado hasta tan lejos. Es que gracias por ayudarme en todo. Sin él, yo aquí no estaría ahora mismo. En la Fonteta estábamos, estaba yo en la, en ahí, fui la primera y después cuando dijeron a Celia, pues me asusté porque ella, en vez de llorar como una persona normal, empezó a hacer así, a taparse la cara y empezó a temblar y empezó a temblar todo el cuerpo, entonces creía que le iba a dar un ataque o algo, pero no, era la emoción. Dicen sus padres que nunca la habían visto así porque estaba como, no sé, y me asusté un poquito, pero eso fue una anécdota porque me asusté mucho, porque la vi así y me asusté.